Llega, llega, en su tremenda gira del adiós, la reina de la vecindad del Chavo, la Chilindrina, Oakland, Oakland, llega, María Antonieta de las Nieves, la única y original Chilindrina, dentro de las carpas del nuevo circo de los hermanos Caballero, instalado en la 66 avenida, cruzando el Oakland Collision Flint Market, y hoy, hoy jueves 8 de junio, tiene una increíble función de debut a las 7 y media de la noche. Gracias por ver el video.